Bueno, regresamos hoy a darle con todos acá. Vaya, ya hay una lucha. No, no me están preguntando. Ajá, ¿qué le preguntan? Me preguntan si se puede ayudar. Si se puede ayudar a la pareja porque puede ser mi... Claro, es que es el grupo. Es el grupo, es el grupo. Pero, ya sabía bien. No se va a poder, por decirlo así, a mí me tocó con la mexicana. Yo voy a estar adentrando de la camisa mojada, no. No, se va a bajar. ¿Qué tal vez le ayude ahí los dos juntos? Se va a subir acá. Ajá. Esa es cuestión si quiere ayudar. Si le quiere ayudar. No, porque si él quiere dejar que batalle ahí. Ajá, que batalle ahí sola, ahí no importa. ¿No importa? No. Ah, ok. Eso no importa, que si él está batallando, yo puedo estar saliendo y entrando. Por eso. Pero un ejemplo, así le dicen, mira, nosotros somos un grupo, así que apoyámonos como grupo. Metamos los dos al agua y yo te voy a estar subiendo de allá a acá para facilitarte. ¿Se puede o no? No, es que eso es lo que estoy explicando. Vienen, se meten los dos. Ajá. Si yo me salgo primero, por decirlo así, porque yo voy con una mexicana, si yo me salgo primero o ella se sale primero, viene ella, si ella me quiere ayudar, me ayuda, pero a salir nomás. No es que ella va a estar aquí jalando las camisetas. No, no, es que yo me refiero que los dos estén adentro del agua y que le ayude como que le haga presión para ayudarle a sacarlo. Eso sí. Ajá. Bueno, pues ni modo, ahí quédense así con las dudas y no entendieron. Demale, mi gente. Demale, pues. ¡Vamos! ¿Con quién ha tocado usted, sapo? A mí, con el Chele. Con el Chele. ¿Van a hacer los ejemplos para mi compadre aquí? Yo puedo seguirle este ejemplo. Sin miedo al éxito. Claro, claro, es lo bueno, dale sin miedo. Lo bueno es que ustedes están acostumbrados a esto, a Chele. ¿Usted está acostumbrado a esto? Este tipo de reto. ¿No es nada para usted, va? Si, lo sapo, recuerda que así, ándame, va. Ya nos llamo el premio, hombre. Ah, chido. Como dijo Nando, somos guerreros, dijo ya. ¡Somos guerreros! ¡Sí, somos guerreros! Mirame, tres horas después. ¡Mejora! No, hombre, yo me... Allá en la subidita, camarada, nadie más que pueda subir. ¿Quién es el tres y el cuatro? ¡Tres y cuatro! ¡Chicos, tres y cuatro! ¡La hueva el quince! ¡Ah, Lulo, eh! ¡Vaya, aquí, recibezco! ¡Ah, la chancita dice que él ya sabe lo que va a hacer! ¡Véjense para acá, ve! ¡Véjense para acá, ve! ¡Vaya, señorita, aquí, ve! ¡Vaya, señorita, aquí, ve! ¡Vaya, chicos! ¡Vaya, aquí, les voy a molarlo! Ni se supone. ¡Vaya, no, la ves! Pero esto no alcanza. ¡Sí, alcanza! ¡Bien, eh! La gladi, sí. Julio, Julio. Allá. A ellos, a ellos. ¿A quiénes? Mirá bien, le vas a amar a los pies a la gladi. No, Alejandra. Solo a Lulo. Solo a Lulo. Ni a Lulo. Ah, ni a Lulo. A va. La Bessie. Yo a mí, yo a mí. Yo a mí, yo a mí. Así que procure que queden bien amarrados. Si vomita, no. No le haces, eso es normal que usted vomite. La agua era para hacer bebida. El punto es que el guacal llegue a su medida. No importa hasta con vómito, si es posible. Y no le hace a dónde usted traiga agua. Se puede hasta sacudir así, después acabe y nada. También se puede orinar. Dos, tres, 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 cuatro. ¿A dónde está la seña? ¿Yale? Este, la seña está por acá. La pueden buscar por acá, güera, también aquí. Esta es la seña. Esto. Ah, qué seña. Sí. Lo importante es que lleguen ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Estamos listos. Bueno, entonces. Este perrito de... Venga a hacer niños. ¿Firulay ha accionado? ¿Pelibro no lo golpean? ¿A Lulo tampoco lo van a amarrar? ¿No? Lulo y la Gladys no van amarrados. ¿Qué pasó? Entonces, eh. Cambio. Cambio. ¿Qué pasó? Este, la Gladys dice que tiene que hacer unas cosas allá ahorita. Pero podemos dejar de un. De fe, va a poder dejar de un. Siempre va a participar. Cabal. Entonces, que vaya el cinco y el seis. Vamos. Ajá. ¿O puede ser el cinco y el seis que agarren? Sí, el cinco y el seis. ¿Por eso? El cinco y el seis, ajá. El cinco y el seis. El cinco y el seis. El siete y ocho. El cinco y el seis para medir desordenados. Sí. Pues sí, el Chele tiene que hacer algo. ¿Qué es el alumno? ¿Ah? ¿Qué es el alumno? ¿Qué es el alumno? ¿Qué es el alumno? ¿Por eso el Chele tiene que hacer un mandadito o algo. Ah, sí, es cierto. ¿Qué tal tiene que ir también? Vaya, dejemos pues que juegue el Chele, ¿no? ¿Sí? ¿Entonces unidos, ya no? No. ¿Y unidos, sí? Unidos, sí, pero ahorita van ustedes. Ah, contra ellos. Amarrame, Julio. Es que le pusimos a Chele porque sabemos que Chele va a perder. Chele, va a perder. Chele, el Chele ha arruinado. Claro. Sí, el Chele es un chaval. Sí. Ya valimos. Por favor, deseemos suerte. Suerte. Sí, mirá, aquí va a traer todo el agua, mirá. Es que usted tiene ahí donde puede alzar suficiente agua. No, no, no. No, no. Cabal. Pero estamos listos, chicos. Sí, chicos. Ay, ay, ay. Bueno, bichas, demuestren el todo por el todo. ¿Cómo se les da un ciego? Sí, a las primas chinas. A demostrar que tiene recursos. ¿Pues le dijo que es chaleco o qué? No, esto se llama estrategia. Ah, según él, ahí solo va a traer una poza de agua. Sí, una caliente machete. ¡Adiós, pues! ¡Batémosle, pues! Ya, tanta mentira, ya, ve. ¡Vamos, pues, chicos! ¡Arvin! ¡Sesco! Sin miedo al éxito. ¡Claro! Chele, todo está en la mente, Chele. Todo está en la mente. Todo está en la mente. Ajá. ¡Vamos, pues, pollito! ¡Vamos, pollito! ¡Yo, a la hora de levantar el guacazo para quitarlo la llena! ¡Sí! ¡Ah, pues, sí, pues! ¡Mira, ahorita la llena que estaba! ¡Vamos, porque puso el cuerpo! Así que, démosle, pues. Espera, sí, calma. Primero que nada, suerte para los dos grupos y va a ganar el mejor. Sí, nada. Que gane el mejor. Cabal. ¡Vamos! Ahí como Raco en fina, se aspira, no saben si hay grandes espinas. ¡Listo! ¡Es el escape! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pues sí! Es que ya van a llegar aquí, güey. ¡Vamos, güey! Y así empezamos el juego. Sí, sí. Vámonos, chicos. Chele, ahí no, ahí no. Vámonos, ahí, así le puedes ayudar. ¡Corre, David! David, David, apurale. Vos puedes continuar. Aparte de los perritos. ¡Vale, sapo, dale, sapo, dale, sapo! ¡Vuela! Le va a ganar, le va a ganar. ¡Vamos, pichos! ¡Vámonos, sapo! ¡Vien, chele, bien, chele! ¡Vuela! ¡Vale! ¿Qué hora, chele? ¿Qué hora, chele? ¡Chle! ¿Qué hora, chele? ¿Qué hora, chele? ¿Qué hora, chele? ¡Dale! ¡Chle, usá las lones, sabía! ¡Chle! ¡Chle! ¡No creo, chele! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, chle! ¿Y el agua que llevás, dónde está? ¡Dale, perdí! ¡Dale, perdí! ¡Vámonos, papá! 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 ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos, Julio! ¡Eso! ¡Vámonos, Chepupa! ¡Vámonos, Chepupa! ¡Eso! ¡Ven, apúrenle! ¡Vámonos, Chepupa! ¡Chele, hoy le puedes ayudar! ¡Eso! ¡Vámonos, Cepartet! ¡Ayudarse, hoy d súper fácil! ¡Vamos, Chepupa! ¡Vámonos, Chepupa! no se vale no se va la tirada no se vale vamos 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 quita la volada y no vamos a perder ahí Amárrenle otra vez a la Ale. Amárrenle otra vez a la Ale. ¿Subiste, pues? Sí, amárrenle a la Ale. Amárrenle a la Ale. ¡Dale! Ya puede ser. ¡Ay, huelga! Esperá, te vamos a amarrar. ¡Apú! ¡Vamos, Pessy! ¡Ya casi la llena! ¡Fuele, ya falta poco, chicas! ¡Ya falta poco! ¡Fuele, van con todo! ¡Qué pasa, Pessy! ¡Falta poco, falta poco! ¡Esto fue, pero no se deja! ¡Vámonos, Pessy! ¡Mirá, ve! Y cuando pasemos nosotros va a estar más liso todavía. Es que es una pequeña. Es que por eso hubieran crecido más. Y quedaron todos enanos. No, pero yo le digo que a las mujeres, apenas no es que está ahí con esta bichonana, ¿qué le van a subirte por aquí? Es que sí, para que se ayude. ¡Me amo! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Se va, Rámonos, Pessy! No, es que se hunde uno ya. ¿Y a cuando le toque a usted? No voy a salir, solo voy a entrar. ¡No voy a entrar! ¡Vuela, va a estar más difícil! Solo mira el flotador, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una vez sale, ahí se queda! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y entonces cómo? ¡No, no! ¡No, no! ¡Parece una escalera en la salve! ¡Allá quedó un tronco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya estamos más alisando! ¡Vámonos, Pessy! ¡Messy! ¡Vámonos, Alejandra! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Dale chance a las mujeres, por lo menos ahí! ¡Vámonos, Pessy! ¡Aquí se le puedo alarme! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Sapo, qué pasó, pues! ¡Qué pasó! ¡Sapo! ¡Aquí se le hagan! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos, Pessy! ¡Vámonos! ¡Eso! y mira de reversa quiere subirme es que está con pues y cómo va a subir así si no te estás ayudando en nada vamos le vamos le en las otras parejas va a estar más difícil por los lisos y que están alto les está costando es que coordínense hombre si no les va a costar bastante dale ves y dale ves y tú puedes ves y tú puedes chile como caso carro vamos a mucho vamos a la mochila tú puedes claro la inteligencia alejandra que pasa por lo iba a estar su vuelta eso sí es verdad y si no le dice nada no le dijeron eso 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver bombita dale 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 uh sale chile usted ya casi ya casi ya casi chile saquenle los patas de flamenco no me estoy ni solo brincos hasta allá llegamos a este huecal no abbiamo no vamos no vamos chicos qué pasó ya ya cansaron pues vamos chile vamo chile chile el sapo ya casi ¡Vamos, Pinto! ¡Peleando, pues! ¡Vamos, Chele, que la misión es llenada! ¡Ahí está encima de la raíz! ¡Ayúdenle a subir antes que se tire! ¡Es que tengan cuidado, me tengan cuidado! ¡Cherle, la misión es llenada hasta el tope! ¡La misión es tener que terminar! ¡Vámonos, chicos! Bueno, ya casi vamos por acá. Ya casi llegan. ¡Vuela! ¡Van con todo, ya vi! ¡Vamos, Chele! ¡Vámonos, chicas! ¡Ustedes pueden! ¡Vámonos! ¡Era la detendió y nos estaban ayudando de esa manera! ¡Es que esa era la idea! La idea es que uno va a dejar el otro aquí adentro, y el otro viene a ayudar a salir y el otro aquí tira. ¡Regresamos!